Creativos en María Creativos en María es un grupo formado por jóvenes talentosos que estamos al servicio de Dios. La idea es dar a conocer las bondades y riquezas de Veraguas al visitante peregrino que este 2019 visitará nuestro país para la Jornada Mundial de la Juventud. De igual manera, contribuir al turismo de las zonas más apartadas e incluso de la provincia, enfocándonos en los sitios turísticos, comidas, fiestas, costumbres populares, la arquitectura, la riqueza natural, forestal y marina. De las diversidades culturales, con un enfoque artístico y social, con miras al arte y al redescubrimiento de la vida del joven veragüense. La visión es dar a conocer las bondades y riquezas de los jóvenes, pueblos y tradiciones de la provincia de Veraguas. La misión es despertar la conciencia sobre el valor de dichas riquezas y de igual manera mostrar al mundo el valor de cada una de ellas. Visitantes peregrinos, sean ustedes bienvenidos a Panamá. Creativos en María Creativos en María